Hola amores, ¿cómo están? Bueno, esta es la presentación de nuestro nuevo curso que muchos de ustedes estaban esperando. Tantos me lo han pedido. El 8 de agosto es una fecha muy importante en mi vida y en la de Esteban, en donde unimos nuestros corazones para siempre. Entonces, en esa fecha quería estrenar un curso tan importante como es el de Tarot Egipcio, con muchas diferencias a nuestros anteriores cursos. Encontrarás sistemas diferentes de aprendizaje. Este curso será el principio, si Dios así lo quiere, y ustedes. De muchos cursos más. Este curso tendrá un diploma muy importante que será de instructor del tarot. El que lo haga podrá dar clases también. Y saber de Egiptología, que es algo muy interesante, que cualquier tarotista que se quiera poner como un excelente, que un paciente, a veces tenemos pacientes que nos preguntan cosas y que tenemos que tener la respuesta necesaria. No todos, no todos, no todos, no todos saben nada. Supongamos que nos viene un tarotista a la consulta y tenemos que saber responder algunas preguntas. Muchas veces me han puesto a prueba. Pero lo que les quería decir que este curso va a ser muy diferente, teniendo las herramientas necesarias para poder enseñar, incorporando poco a poco nuevas estrategias de aprendizaje. En donde nos introduciremos en el universo mágico de donde se originan todos los grandes misterios que iremos revelando también en este curso de Egipto. Un mundo mágico de poder y misterio que aún no han sido revelados para muchos. Y aquí conmigo, quiero revelárselo. Yo los tengo aquí con mis brazos abiertos esperando dos. En la segunda clase les voy a decir cada paso que tienen que dar para este curso. No olviden utilizar la lista de reproducción, por favor, por cada clase nueva. Estar suscripto al canal para que yo los pueda corregir a cada uno. Y bueno, y darle like y activar la campanita para que, bueno, cada vez que haya un video nuevo de tarot egipcio lo vayan recibiendo. Y si Dios nos ayuda, la economía de nuestro país y la ayuda de todos ustedes, tendremos próximamente también el tarot de hadas. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con Egiptología? ¿Qué es el estudio? Presten atención, por favor. Y cuando escuchen un video, desde el principio al final, coloquense en auriculares, tengan lápiz y papel. Esto es muy importante cada frase. Mucho he visto que se han salteado en otros cursos para contestar las preguntas. He visto muchas cosas. Pero bueno, este curso es para los que quieran realmente aprender. Si no, daría solamente las cargas. Esto lo voy a hacer al principio, porque no me interesa todo lo demás. Que esto es esa cosa mágica de Egipto, eso lo que quiere decir los tres mundos de las cartas y muchas cosas más. Bueno, les daré el derecho y el revés de la carta y ahí será. Pero el que quiere llegar a ser un instructor en tarot egipcio sabiendo de Egiptología, lo vamos a charlar en la segunda clase. La Egiptología es un estudio científico de la historia de Egipto, su cultura, lengua, tradiciones, instituciones, tradicionalmente de la civilización del antiguo Egipto. Es una especialización de una regionalización temática de varias disciplinas relacionadas con la historia. Dentro de las ciencias de la antigüedad comprende la arqueología, la papirología, la epigrafía, la lingüística e historia, etc. Un practicante de esta disciplina es conocido como un egiptólogo. El estudio de la egiptología comprende tradicionalmente desde el milenio 5 antes de Cristo hasta el final de la dinastía heptolarmanica. ¡Ay, se me toló la lengua! Y la inclusión de Egipto como provincia y el imperio romano en el siglo I antes de Cristo. Entre otras etapas, para aquellos que les interesen, pueden comentarme si les gusta recibir también un discurso de egiptología. Pero hoy nos introduciremos en este mundo increíble, fascinante del tarot egipcio. Recuerde que aquí todos somos uno. Este curso saldrán instructores del tarot egipcio. Si este curso les interesa, deben estar principalmente, como ya les dije, suscriptos al canal. Activar la campanita para que cada clase nueva les llegue. Aprendan a utilizar y se los vuelvo a repetir las listas de reproducción. Así no perderán ninguna nueva clase e irán en orden clase por clase. En la descripción les dejaré el link de la lista de reproducción de este nuevo curso en el que daremos cursos muy agradables para ustedes. Entre ellos estoy escribiendo autor de hadas. También sobre astrología y flores de bar. Y en la próxima clase veremos cómo vamos a trabajar en este nuevo curso. Cómo será la temática y la manera de diplomarse. Entonces, comencemos ya con nuestra primera clase de tarot egipcio. Es uno de los oráculos más antiguos que se conoce. Y encierra una potencia mística muy especial. Todos los detalles del tarot egipcio. El tarot está considerado entre los oráculos más misteriosos de toda la historia de la humanidad. Sus orígenes pertenecen en el campo de los enigmas no resueltos. Entonces, como nosotros queremos resolver esos enigmas que todavía no son resueltos y son muchos. Los autores que remotan a su antigüedad a la civilización egipcia. De todos modos, los diseños conocidos, el tarot egipcio. También el de editorial Kier es una de las variantes más completas y atractivas. Porque el conjunto de símbolos de cada carta nos presenta esta íntimamente relacionado con un conocimiento iniciático común a todas las tradiciones esotéricas de Occidente. Cada carta del tarot egipcio posee claves herméticas, astrológicas, cabalísticas, alquínicas, matemáticas, cromáticas. Todo origen del tarot está poco documentado, pero los más ordinarios aparecieron por primera vez en la Europa cristiana en los reinos de la península ibérica. Muy probablemente extraídos de Oriente por los árabes, ya que el Consejo de Ciento previó los Juegos de Cartas en 1310 en Barcelona. Pero hay mucha historia más que les voy a contar más adelante durante el curso. Fecha en la que data la primera evidencia documentada y conocida. Su existencia desde 1377 en adelante puede fijarse con alguna certeza una difusión mayor de los naipes en Europa. Las cartas que más adelante caracterizan al tarot egipcio parecen haberse desarrollado unos 40 años después y se mencionan en el texto superviviente de Martignano de Batorón, Batorón. Se cree que Martignano lo escribió entre 1418 y 1425, dado que en 1418 su pintor Michelino, Dave Soso, volvió a Milán y a Martignano. Murió en 1425. No se puede probar que las cartas de Tarot no existieran antes de esa fecha, pero parece improbable, ya que el texto de Martignano fue escrito por lo menos 15 años antes que otros documentos corrobativos. Entonces, esta historia va a hacer que muchos empiecen a darse cuenta de muchas historias. Acá estoy dando una introducción normal, pero después nos aventaremos en los misterios del tarot egipcio. Varias leyendas explican el origen del tarot egipcio como pionero, el mazo de tarot que Martignano describe, que puede considerar un precedente del mazo que conocemos hoy en día, ya que es distinto en algunos aspectos. Por ejemplo, su mazo tenía solo 16 triunfos. Sus figuras no eran comparables a las cartas ordinarias de Tarot. Hay dioses de la mitología griega y hay palos que no son los españoles comunes, sino cuatro clases de pájaros. Lo que vincula al mazo de Martiano con las cartas del tarot, esas 16 cartas estaban consideradas como triunfos en el juego de cartas alrededor de 25 años después. Un casi contemporáneo, podríamos decir, Jacobo Antonio Marcelo, la llamó Ludus Triunforum o Juego de los Triunfos. La correspondencia en la cual Marcelo usó ese término ha sido documentada y traducida hasta en Internet. El siguiente documento que parece confirmar la existencia de algo similar a los naipes del tarot son dos mazos de Milán, en el Brera, Bambrilla y en el tarot Chicari-Sale, existentes pero incompletos. Los tres documentos son dos de los tribunales de Ferrara, Italia. No es posible poner una fecha precisa a las cartas, pero se estima que fueron hechas alrededor de 1440. Los tres documentos datan del primero de enero de 1441 a julio de 1442, con la palabra triunfi, documentada por primera vez en febrero de 1442. El documento, en 1441, que usa la palabra triunfi, es visto como poco fiable. Sin embargo, el hecho de que el mismo pintor sea Garamoro fue comisionado por el mismo patrón, Leonelo de Este, como el documento de febrero de 1442, indica que es al menos posiblemente un ejemplo del mismo tipo. Después de 1442, pasan siete años sin ningún ejemplo de material similar, lo que permite interferir que no hubo una mayor discusión en esos años. El juego pareció ganar una importancia en el año 1450, que fue el año de jubileo en Roma, lo que implicaba que en muchas festividades y movimientos de peregrinos, hasta ese momento, todos los documentos relevantes apuntaban a un origen de Cártar de Triunfri. En la clase alta en la sociedad italiana, específicamente en las cortes de Milán y de Ferrara, en esa época las cortes más exclusivas en Europa. En el tarot egipcio hay muchas hipótesis, pero una es la que más ruido hace. Cuenta la leyenda del tarot egipcio que el dios Thor, dios de las ciencias ocultas, de la escritura, recibió 22 láminas de oro, eso es lo que yo creo y es lo que estoy totalmente convencida, y las presentó a los hombres como si de un juego se tratase. Un juego de lo más singular que atrajo muchísimos seguidores. Luego desaparecería misteriosamente, dado que existen pocas evidencias del juego en esa época. No fue hasta el 1780 cuando el francés que respondía al nombre de Jean-Baptiste Aliette, profesor de aritmética e hijo de un apasionado de la astrología, recuperó su uso y lo convirtió en una herramienta de adivinación muy popular. Son varias las cartas que componen el tarot egipcio. Algunas celebridades adeptas y deseosas por conocer su destino, se representaban voluntarias a las lecturas de Aliette, quien se bautizó bajo el seudónimo de Eteile. Eteile, al revés y sin duda un nombre con un poco más característico, por ese motivo encontramos entre sus clientes más célebres, a Josefina Bebeaumauts, la que fuera la primera esposa de Napoleón. Esta última, apasionada del esoterismo, había llamada también a la ilustre Madame Lennon-Mar, a la que a la vez editó y publicó numerosos libros sobre astrología y comenzó una ardua tarea de traducción del libro de Thoth. ¿Cómo se compone el tarot egipcio? El juego de tarot egipcio se complementa por 56 cartas menores, enumeradas del 22 al 77, las cuales comprenden reinas, reyes, caballeros, criados y numerosos, decrecientes del 10 al 1a, las 78 cartas numeradas e ilustradas con imágenes bíblicas y mitológicas, 21 cartas mayores y 56 menores. Existen unas 78 cartas completamente aparte, la locura. Dos cartas que definen a quién consulta, si se trata de un hombre, la carta número 1, y se trata de una mujer, la carta número 8. De las cartas del 2 al 7 están vinculadas a los 7 días de la creación del mundo. De la 9 a la 12 representan los 4 puntos cardinales. Las cartas 13 a la 21 muestran aspectos de la vida humana. El tarot egipcio, herramienta de predicción, La lectura de este tarot consta de 6 cartas dispuestas en forma de pirámide. Para esta lectura se usan solo las cartas mayores y la carta 78 la locura. La lectura se desarrolla como con otro tarot. Quien consulta se concentra en su pregunta o situación. Y las cartas, según la posición que ocupan y su significado, muestran las opciones que tiene la persona y la solución a su pregunta. El tarot egipcio es una versión de un juego de cartas. De tarot es considerada como una de las barajas más sagradas y clave de todas las potencias y dogmas desde el punto de vista del esoterismo. Y se tiene como la más precisa. Su estudio comprende el conocimiento de los colores, símbolos y rasgos. Las imágenes del tarot egipcio representadas son las del antiguo Egipto. La parte superior corresponde a una divinidad egipcia con un componente más mental y espiritual. La parte inferior hace referencia a un símbolo que ayuda a completar el significado de la carta. Cada uno de los arcanos del tarot egipcio incluyen dos valores en clave, uno espiritual y otro adivinatorio. Cada uno de ellos contiene información en la mitología egipcia. codificada en símbolos y signos esotéricos con datos e información específica. Incluye la letra hebrea, corresponde a la serviduría de la Kabbalah e información astrológica. El origen de estos naipes de tarot egipcio proviene del antiguo Egipto, de una derivación del libro de Thoth, el dios egipcio. Thoth o Thoth con H al final. Es considerado dios de la sabiduría, quien regaló a su pueblo unas láminas de papiro de oro puro que contenían los grandes secretos de la humanidad. Este regalo fue contenido en una caja y arrojando al fondo del río Nila hacia el año 2600 a.C. Se encontraron las 78 láminas de oro en el interior de una pirámide de Giza a las afueras del Cairo. Al gran rey de Egipto, Hermes, se los llegó a considerar la encarnación de dicho dios. Los arcanos mayores se creen que fueron obra suya. Muchos de los símbolos que aparecen en el libro de Thoth se cree que proceden de civilizaciones que poblaron la tierra hace casi 80 siglos y que dejaron huella con esos grabados. El libro de Thoth se escribió antes del comienzo de la civilización egipcia. En este libro condensaba todo el universo, los animales, civilizaciones, el mundo material intelectual y espiritual, lo divino, lo humano, el cosmos. Existe gran similitud entre los grabados del libro de Thoth y los grabados de las pirámides y de las esfinges. Antoinette Corp de Gébelin, lingüista francés, clérigo estudioso del tarot, creía que el nacimiento de las cartas se remonta al antiguo Egipto, esta isla. Admirador de Gébelin, adivino y estudiante de magia, astrología, creía que el dios Thoth Herbes había sido el creador de la baraja y en eso estoy segurísima. Después de esto han surgido una gran cantidad de variaciones. Una de las últimas es la baraja diseñada por Bargarita Arnal Moscardo, publicada en 1988. Varios juegan con las cartas, entre ellas del tarot egipcio. En el antiguo Egipto, el nombre personal era mucho más que una identificación. Como el universo, todo se resume a una vibración. es siempre reducir un nombre a un número que coincida con los arcanos mayores. A partir de ello, se podrá definir la personalidad y la evolución de un individuo. También las cartas como terapia, las claves del tarot como terapéutico, a través de los símbolos del tarot egipcio, místicos, hebreos, números y signos astrológicos, los arcanos mayores del tarot egipcio, representan nuestra evolución y los arcanos menores son la vida cotidiana, lo mundano y todo aquello que nos toca vivir. Cada una de las cartas del tarot egipcio refleja a través de sus símbolos nuestra evolución. Eso es lo que yo les quiero decir. En la próxima clase, bueno, esto quedamos para una tercera clase, ¿no? Para terminar con este tema. Pero en la segunda clase que vamos a dar les voy a comentar cómo iremos programándonos para este curso completo, para el que lo quiera hacer completo, como ya les dije, ahora va dos formas diferentes de dar este tarot. Con uno daremos solamente la carta al derecho y al revés y el que quiera el conocimiento profundo del tarot va a seguir haciéndolo para recibirse del instructor. El que haga las cartas al derecho y al revés no le puedo dar ningún diploma porque eso no sería lo, lo dijimos, ¿no? lo que se tendría que hacer. Bueno, igualmente les quiero enviar un beso enorme, enorme, enorme para todos los que me siguen en mi canal y les agradezco de todo corazón que estén a mi lado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias.